Estos dos engreídos, pastores, manipuladores de la Zeta Cochina Iglesia Adventista, se creen elegidos de Dios, se creen enviados de Dios, se creen que tienen una verdad que el mundo necesita conocer para estar en paz con Dios, pero eso es según la creencia de todos tontos engreídos. Alejandro Bullón y Juan Prestor, engreídos, pastores de la Zeta Cochina, fundamentalista, extremista, radical, Iglesia Adventista del Séptimo Día, que no es más que una organización financiera y necrupulosa norteamericana. Estos dos engreídos, estafadores, engañadores, se creen elegidos de Dios, cuanta arrogancia.